Y para el cultivo del cereal, del trigo, de la cebalda, ¿cómo preparaban el terreno? Pues eso lo labraban con cosas, como te he dicho, y con otros era lo que había de otra manera. Bueno, ahora ya hay maquina, ahora ya hay maquina, pero antes era así. ¿Le daban una labor? Sí, le daban varias. Le daban que la primera, la lichaban con el trigo, y después la volvían y lavaban. Yo no sé eso, pero ahora eso también lo entiendo bien. Y cuando estaba ya crecido y tal, tocaba y la recogía, ¿no? Sí, ahora nacía, ¿no? Sí, ahora mismo viene ya de mayo o así, habíamos nosotros en mi casa, el trigo, le quitábamos la yerba, le decíamos mondal, quitarle la yerba. Quitarle la yerba. Quitarle la yerba para que no tuviera... Eso fue el primer oficio que yo hice. El primer oficio que yo hice. Me quitaron de la escuela para quitar la yerba al trigo. ¿Mondal? Mondal. Bueno, en portugués, en el Parque muera, sí. Todos las días agachada. Todos los días, por cada uno, no. Estos llegando la lectura como era. En portugués lo monta. Aquí también montaba el cardán. Cardán también es cardán. Cardán también es cardán. Quitaba el de la yerba. Hasta que la luz empezaba a cegar, y luego ya cegaba. ¿Y cómo se organizaban para la siega? ¿Contrataban jornaleros? ¿Iba la familia a ayudar? Si no, tenía tiempo, tenía tiempo que tenía en casa. lo metía a rollo y lo que se llevaba, y ese gabarro, eso era antes, porque ya vinieron las máquinas, pero antes lo que se llevaba a las eras, en un sitio llano, y allí se hacían unas palmas que les decían, de cebado, de trigo, lo que fuera, los enganchaba cuatro bestias, o dos, lo que fuera, y ahora te ponían aquí con esto, yo ponía el trillo, con un sombrero, y con montar el trillo, era un aparato así grande, no, si lo mejor, como la mesa esta, un poco menos, y por lo menos tenía, como una tienda, la paja y el trillo, y yo me anotaba en el burro, en el trillo, que tenía un asiento, le ponía mi sombrero en la cabeza, y decías, y gole, y la paja y a la mura, y la mura, venga, de tala cuenta, rega esta la cuenta. Y entonces, así era antes, ahora ya no, ya la máquina. ¿Y entonces es? ¿Cómo hacían para...? Luego ya se limpiaban. Luego ya se limpiaba con el aire. Luego ya limpiaban el aire, y lo tiraban con horquillas, Según donde estuviera limpiando, y así lo limpiaban corriendo. O sea, si estaban en el otro sitio y no limpiaban, así lo iban limpiando. y luego ya lo cribaban también, le quitaban ya una paja que le quedara y así como todo. Que la boda era limpia. Sí, quedaba limpio el trillito sin nada, ni las cebas y todo. Y con ese trigo me imagino que después hacían harina. Sí, entonces se vendía, se vendía a los molinos y se molía. Pero nosotros antes de haber eso molíamos con un trillo que compró mi padre. Si daban trigo, de las cosas antiguas, teníamos un trillo, una maquina, un molinillo, un molinillo que era así, teníamos eso así. Y allí nos poníamos dos a darle vueltas y de ahí sacábamos un pan. Molíamos el trigo, para hacer el pan, luego teníamos una criba, la criba la quitaba de los salvados y quedaba solo la harina y amasábamos así. Con aquella, con ella el trigo no salió. Ah, no tengo trabajo, no me ha llegado. ¿Y molinos había entonces también? Sí, había. Sí, había, había. Lo que pasa es que no se habitaba. ¿Eran molinos movidos por el agua? Sí, se usaba por el agua. ¿Y cómo? ¿Eran de todo el pueblo o eran de alguna persona particular? No había que ir a la campaña. Por la carretera esa del Volquerque y para acá, pues antes de llegar al pueblo ahí, bien cerca había uno. Y para allá arriba, para la carretera esta que había... ¿Había lo menos tres? Tres molinos. Tres molinos. Tres molinos. Tres molinos. Tres, el Duque, el Molino. Ahí salían ya muy buenas líneas. El Duque y el Duque, ahí ya salían muy buenas. Y para allá, se hacía muy buen pan. ¿Y cómo se organizaban entonces para ir a moler? ¿Le pagaban de alguna manera? Sí, le pagaban. Cobraban, arreglaban lo que... Trillaban, lo limpiaban, allí se pagaban. Uno cobraban por dinero, otro cobraban por la maquila. Con la maquila que les decían. Se quedaban con trigo, un tanto, ¿no? De trigo, aquello era la maquila, de haber arreglado el del otro dueño. O sea, de cada salco sacaban... Una parte de... Vamos a suponer, tanto salgo, tanto me tienes que darme. Y eso ya no, porque no hemos llevado mucho. Eso sí, yo trigo... Mi tío tenía los molinos allí mismo en mi casa. Eso sí, eso lo trabajaba. Y luego nosotros allí en Matapega, eso no fue mucho tiempo que molíamos nosotros el trigo para hacer el pan. Pero lo molimos muchas veces. Era yo muy bien, yo era muy bien, yo era muy bien, que venia a intentar robar. ¿Por qué estás a robar? Pues a ver si somos viejas, tendríamos que robar, ¿no? No se me ha gustado por eso. Se están tirando las manos que están a robar todas las mías, también las tengo a robar todas las mías. Las manos me las robaron así. Ya he visto, ahora no me acuerdo lo que quería preguntar. Ya lo sabía, un poquito. Ah, de la harina, de la harina el pan. ¿Cómo hacían el pan? ¿Había horno también? ¿O cada uno tenía horno en casa? No, no. No, no. Aquí había horno, había... Yo no tenía horno. Sí, pero antes había horno en la casa. Yo tenía horno en la casa. Antiguamente, al mismo frente de mi casa... Bueno, yo en las niña Eulalia... En Puerto Rico teníamos uno de un matinaje grande. Allí cocíamos el pan y hacíamos el pan. Pero no, las niña Eulalia tenía un horno, horno. Allí frente de mi casa, yo vivía en la carretera ahí mismo. Y frente de mi casa tenía un horno. Allí íbamos a cocer pan. La mujer que borraba la máquina... Que se le hacía falta pan. Quería pan. Quedó de para abajo. Nosotros teníamos uno en casa. Porque para ahí... Cuando estábamos para Matapega, para ahí... Pues íbamos a los portillos. Y íbamos... Estaba otra de arriba. Ahora mismo cuando yo estuve allí... Que estuvimos allí el año pasado de mayo... Allí estuvimos haciendo... Asando pollo en el horno aquel todavía... Y haciendo unas cosas allí. ¿Y cómo se preparaba el pan entonces? A mano. No es como... La harina... ¿Con qué harina? Con harina de trigo. Se echaba la harina... Además al norte usamos mucho también... Tradicionalmente se usaba más la cebada... El maíz... Aquí se echaba la harina... Se echaba la harina, se le echaba la sal... Para crecer lo que fuera... Los vientos primero... Los vientos que me llamaban... Un viento por la noche... Con una poquita... Que había quedado de la vez antes... Se le echaba una poquita... Se amasaba... Se metía en un puchero... Y crecía para arriba... Y al otro día ya se podía saltar... Me acuerdo yo... De los pucheros... Con los vientos... Con los vientos... No, pero nosotros lo hacíamos... En una palancaña... Que tenía así mi madre... De los sesenta... Lo hacíamos así... Y quedaba... Pero aquí al mío... Cualquier persona... Colocaba... 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 Luego quedaba una vez... Sí... Luego quedaba una vez... Un poquito... Después echaba eso... Y luego hacías el pan... Dejaba la masa... Para poder... Lo amasabas bien... Y hay linterá, titré con la mano... Y se veían... Que había... Amasaba... Ola varman... Fin, chin, chin... En la manita... La vamos era así... ondas... Lins密chi... Lo queовíamos quedando... Lo carechitos que parecían... Pot получилось... Y luego... Lo odías... Acela... El pan... Con el olan... Estaba uno deseando... de sacar del horno... La mu店... Estamos ponían los tableros... Con telas... que teníamos y para que no se agarragan, le iba haciendo una casita así, para que no se pegara más a los ojos, tiraba para acá y ponía aquí, y luego para acá hacía igual, para que no se pegara más a los ojos, una vez que estaba Ludio, ya había que que estaba Ludio, no la tenía en el ojo. Estaba como? Ludio, cuando ya estaba crecido, no conocía esa palabra, está Ludio. La tía hacía el dedo, subía para arriba, estaba Ludia. O sea, recuperaba la forma, eso es que estaba bien ya para coser. Y hacían así algún corte por arriba o alguna cosa? Sí, otras veces no lo hacíamos. No, pero algunas cosas sí se las hacían. Sí, pero casi siempre lo hacíamos un corte. Sí, así siempre. Y si no, una cortasa. Ahora por semana santa, fui yo con mi hija, allí en casa de la cuña, que tiene un horno de esos, a hacer los bollos. Que otra cosa parecía. También hay que echarle la tía, toca, como todo es igual. Pero esos bollos son dulces o son dulces? Son dulces. Y se hacen en Semana Santa? Sí, los bollos de Pascua, que le llaman. Y cómo son? Llevan harina también? Sí, sí. Llevan harina, digo, llevan anís, azúcar, azúcar, y de treta. Y también sé, la luz de arena. ¿Llevan huevo? No, no. Huevo se le echa por encima, y se le echa por encima. Pero antes había que echarla también por dentro. No, no, allí no. Allí no, allí la luz de setas lechadoña de mi hija no he hecho. Preguntaba porque hay zonas de Portugal que hacen una cosa así parecida. Sí, de hecho. Y si que lleva huevo la masa, es como una bizcocho, como otra cosa. Sí, bizcocho sí, pero eso ya es otra cosa. ¿Es el bollo de Pascua? Sí, es el bollo de Pascua. Muy bien. Ah, con el pan. ¿Lo de fuera del pan, que es así más burro, lo que queda por...? No, la corteza. Nosotros no lo he comido todo. Sí, pero se llama la corteza. La corteza. ¿Y lo de dentro? El miollo. 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 Interesante. ¿No dicen miga, migajón? Sí, también. No, también. No, sí. No, también. No, sí. Mi hija muchas veces le quita algo la miga. No, a mí no le quita porque tiene mucha meollo y se lo quita. Muy bien.